Hola a todos y a todas, aquí me habéis pillado ya poniéndole la mantenera al casco porque hoy me he venido mal liado, no he venido, me he liado a venir a hacer el circuito del campeonato de la curva valenciana aquí en Cayosa de Sabia. No iba a venir porque como sabéis tengo la calícula mal y me duele y tampoco puedo caer con lo cual voy a ir muy tranquilo, muy despacio, pero bueno, al menos mira, os lo enseño y yo pues mira voy montando un poquito que llevo sin montar bastante tiempo. Así que nada, vamos a hacer la primera bajada que es así con bastante flow, me están comentando. No se puede hacer entera porque la parte final entra en una zona que es privada que no podemos pasar, pero bueno, vamos a ver este casito y luego os enseño las siguientes. Así que nada, vamos a darle. Bueno, como veis, la senda está recién recuperada, la han limpiado bastante la gente de Cayosa, el club de Cayosa, el club de ciclismo de Cayosa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos aquí un ropa. Vamos, tío. Vale. Está guapa, está guapa. Uy, aquí un ropa de cambios. Uff. Bueno, haber visto ese cachito tan cortito, bueno, es la especial que se puede entrenar ahora, ¿vale? Porque la segunda parte entra en lo que se llama las fuentes de largar o fuentes de largar, que eso es privado y solamente se podrá pasar el día de la carrera y el día anterior para entrenarla. Esa parte que queda es medio urbana, hay sobre todo mucha escalera y mucha cuesta muy inclinada de hormigón. Seguimos subiendo y mirad qué chulada y nos vamos a Zabernia. Aquí en Bernia tenemos dos bajadas y sobre todo la número 3 es súper larga. Bueno chicos, vamos ya por la segunda especial, que ni me esperan. Mira, van como locos. Y ya aquí todo liseado. Bueno, no me la conozco, así que voy a ir tranquilo. A ver si lo que hay aquí. Madre mía, unos rojotes. Bueno, como veis, no hay grip ninguno. Mucho polvo, mucha piedra suelta. Y una curva asesina aquí. Muy bien hecho. Seguimos. Este es el grip que tenemos en esta zona. No, el Rocky Flowey, que se llama. Que bueno, básicamente es lo que veis. Nada de grip, aquí. Mucha piedra suelta. Y una curva asesina aquí. Buah. La leche, chicos. Esto sí que estamos viendo. No tiene ningún tipo de grip. Uuuuh. La puta. Dale, dale. Dale, dale tú. Buah. Bueno chicos, como veis, muchísimo polvo, cero grip, zonas muy inclinadas, que la bicis se va un montón. Y bajando a ciegas, eh. No tengo ni idea de lo que hay. Perdonadme si voy un poco despacio, pero tengo la calícula jodida. Y no puedo correr mucho más por el dolor. Pero bueno, aquí voy. Uuuuh. Filipitazo. Filipitazo que se ha currado el cruz ziquista de Cayosa. Bruta. Tenemos aquí una zona rápida, al fin, sin piedras. Se agradece que no haya piedras por un rato. Pero bueno, mucho polvo, poco grip y muy loco. Muy rollo competición. Y a darle gas. A darle gas. Cada uno lo que pueda. El que quiera correr, que corra. Y el que no, que se la apañe. Vamos allá. Poner curvas otra vez. El circuito está brillado. Se nota que la gente está entrenando. Uuuuh. Si, esta es la curva mala, tío. Te has dado con el árbol. ¿Estás bien o qué? Es que es árbol. Atentos chicos si venís a esta zona. Es peligrosa. Tiene un par de zonas muy inclinadas con pinos. Bueno, haber visto que uno de los compañeros se lo ha comido. Vamos. Izquierda. Se terminó. ¿Aquí se acabó? Se acabó. Bueno chicos, haber visto que la segunda especial tiene tela. No agarra nada. Está todo súper suelto. Y mucho cuidado con los dos pinos que hay. Hay dos pinos ahí que... Cojo los manillares de 200 y pensar que la bici va por donde le da la gana. Hay como un palmo de polvo y es complicado controlarla. Seguimos y vamos a hacer la subida a la tercera especial. Mirad chicos, eso es Sierra Bernia. Y ya vamos subiendo un buen rato por cemento y ahora un cachito de pista. Ojo con la subida. Es muy dura. Los que vengáis a correr con bicis convencionales, dosificar eh. Dosificar porque es duro. Es duro, duro, duro de narices la subida. Y ya vamos a por la tercera especial que es la más larga. Hemos llegado ya donde empieza, comienza la tercera especial. Y justo empieza aquí. Mirad. La limpieza que la han pegado. Se nota que la han limpiado. Entramos por aquí. Un suelo un poco con algo de roca. Y ya para abajo. Bueno, vamos para allá chicos. A ver como se ve esta bajada. Que la han limpiado. Y es la más larga que nos vamos a encontrar en el circuito. Tiene bastante piedra así hacia afuera. Ya que aquí es fácil limitar. Super. Uy, uy, uy. Joder al motor, como la acabo de llevar yo ahora mismo. Bastante fácil. Porque hay mucho escalón, mucho pico hacia arriba. Mucha roca. Mucho escalón chicos. Muchos agujeros. Muchos rompecambios. Y mucho, mucha piedra. Cuidado. En esta bajada. Cuidado. Vamos こidado. Cuidado. 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 Mucha curva cerrada, hay que saber muy bien las trazadas para hacer chela, si no es fácil quedarse super atascado en ellas. No, no. ¡Suscríbete! Bueno, no sé si se ve en cámara. Hay gente entrenándola y estamos flipando todos con las curvas. Ahora nos hay como 30 o 40 curvas. Muy rocosas y muy cerradas. Todos son sweet bats. Estoy sudando a la gota gorda, chavales, en las curvas. Muy suelto, nada de grip, piedras contra dirección, mucho agujero, nada fáciles. Pero bueno, esto es una carrera de enduro y es lo que hay. Se agradece encontrar una recta, después de tanta curva. ¡Telita! Nada fácil, ¿eh? Técnico y sin grip. Como los senderos de la zona. Una sorpresa encontrarnos esto aquí. ¡Suscríbete! ¡Pedroleo del bueno! Bueno, minero pedregal, chicos. Traer bien los frenos porque aquí vas a necesitar frenos. Es una bajada muy técnica, muy rota y apenas con grip. Y anti-flow total. Es más realera que otra cosa. Ojo a las curvas. Si vais a venir a correr y queréis hacer un buen tiempo, estudiar bien las trazadas de las curvas porque las curvas son muy cañeras. Bueno, después de la ensalada de rocas y curvas de arriba, estamos en la cuarta especial de H Algar. ¡Hostia, si he doblado el pedal! ¡Hala, chaval! Si he roto el pedal, tío. Bueno, chicos, ¿os acordáis que bajando ahora antes esta de piedra os dije que había golpeado el motor? Bueno, pues no es el motor lo que he golpeado. Mira, me acabo de dar cuenta ahora. Cuando ayudo a poner el pie, fijaros. He reventado el pedal XT. Miradlo. Totalmente reventado. Esto es lo que ha golpeado en la piedra. Claro, ir a meter el pie no me entraba, tío, ¿sabes? Así que creo que os vais a quedar con ganas de ver la última bajada porque no sé si podré meter el pie. Voy a intentarlo. Bueno, chicos, no hago el salto porque no puedo meter bien el pie, tío. Voy a ver si puedo apoyarlo y puedo hacer el circuito para que lo veáis. A ver si puedo, a ver si puedo ponerlo. Es que no voy a poder. Con el pedal roto es complicado meter el pie. Bajada por aquí, inclinada, con escalón, escalón, escalón. Y escalón, ¿vale? Ahí tienes que confiar. Tienes que confiar que vuestra horquilla se lo come, ¿vale? Seguimos bajando. Este, como veis, patina más, pero es más amable. No es el pedregal que había arriba. Pues nada, chicos, que en vez de un pedale que esté barato, porque me lo he cargado, lo he reventado ahí, ¿sabes? Se ve que en algún momento, para compensar alguna curva, bajé mucho el pie y se ha clavado ahí en una roca y ha partido. Llevo ahí el pie apoyado, que no sé ni cómo lo puedo apoyar en la plataforma. Así que perdonad que baje tan despacio, pero yo no puedo bajar más deprisa con el pedal así. Una pena, pero bueno. Al menos estoy pudiendo bajar. Este mola, ¿eh? Este, este mola, porque este sí que es de velocidad. Este sí que se puede correr. No es como el otro, era más atascado. ¡Mirad lo que me ha pasado! ¡Esp! Escucha, escucha. Lo que golpeé no fue el motor, ¿sabes lo que fue? Sí, el plato. El pedal, lo tengo partido por dos. Si iba a meter el pie no podía. ¡Oh, Dios! La puta. He bajado, por eso he bajado de escalado, tío. Bueno, como os he dicho ahí arriba, antes de la especial del THVG, no podía meter el pie. Yo pensé que arriba lo que había golpeado era el motor de la EBAI, pero no. Mirad, lo que me he cargado ha sido el XT, el pedal XT, pero partido, partido. Os iba comentando la bajada, que hay mucho pico de roca hacia arriba, que las curvas son muy técnicas y que claro, que si te sabes bien las trazadas, está guay. Pero si no, pues tú puedes pasar esto, que te comas un pico de roca y te revientas el pedal que lleves, ¿sabes? Así que nada. Bueno, la especial seguiría por aquí, pero no se puede pasar porque esto es zona privada y solamente se va a abrir el día del entreno, el día anterior y el día de la carrera, ¿vale? Si venís a entrenar, respetad esto, ¿eh? Muy importante, porque si no lo respetamos y el dueño pilla ciclistas dentro, va a haber problemas. Así que ya sabéis, hacemos esa parte que habéis visto y ya en carrera seguiríamos para abajo. Y aún quedaría una especial más, que sería la especial urbana, que el cruz ciclista de Cayosa de Insarrea la monta, que es totalmente urbana. Escaleras, saltos, está muy guapa, pero esa es solamente para el día de la carrera y para el día del entreno. Pues nada chicos, espero que os haya molado y nosotros vamos a bajar a hacernos un refresquito, porque hace un calor que no veas.